Cada mañana Harinder Khatna parte para un trabajo que requiere velocidad y eficiencia. Dos cosas que no facilitan las carreteras de la India. Harinder reparte paquetes cerca de Delhi para la empresa de logística de comercio electrónico Shadowfax. Decenas de ellos cada día en medio de un tráfico infernal. Otro gran problema es encontrar las direcciones en los asentamientos informales que abundan en la India. Los códigos, los números de las casas y los puntos de referencia suelen ser imprecisos y confusos. Con frecuencia Harinder tiene que llamar a los clientes antes de realizar la entrega. Esto supone una pérdida de tiempo valioso y aumenta el estrés. Encontrar las direcciones no es fácil. A veces hay varias casas con el mismo número. En ese caso tenemos que llamar a los clientes. Algunos se molestan y preguntan por qué llamamos constantemente. Dicen que encontrar la dirección forma parte de nuestro trabajo de repartidores. Es frustrante. Aquí en Shadowfax son muy conscientes de los desafíos. La startup opera en 70 ciudades de la India y reparte todo tipo de productos. Desde comestibles hasta aparatos electrónicos y ropa. El cofundador Vaivav Candelva es un gran defensor de la tecnología como apoyo a la logística. Su empresa procesa datos de tráfico y ubicación y utiliza la inteligencia artificial y el análisis predictivo para optimizar las rutas y tiempos de entrega. A corto plazo estos problemas solo pueden ser resueltos mediante la tecnología. A largo plazo el gobierno necesita tomar las medidas correspondientes, pero ahora la tecnología es la que puede acelerar la evolución de las empresas. Potenciar la tecnología también significa que repartidores como Harinder deben aprender a utilizar la app de la empresa que registra todo el proceso de suministro. En otra de las sedes de Shadowfax, la tecnología también se usa para abordar uno de los mayores problemas de las empresas de logística. Procesar el enorme volumen de devoluciones. En la India, el comercio electrónico crece a gran velocidad. Según estimaciones, en 2020 alcanzará los 100 mil millones de dólares. El salto del país a una economía digital también hace que aumenten las compras online. Pero lograr que la entrega de mercancías funcione bien sigue siendo complicado en un país en el que millones de clientes están repartidos en áreas extensas y a menudo aisladas. Llevará un tiempo cubrir una red tan amplia con los desafíos que presenta la infraestructura vial y ferroviaria, que también necesita importantes inversiones en los próximos años para satisfacer los requisitos internacionales. Puede que el comercio electrónico en la India esté viviendo un auge, pero aún pasará mucho tiempo hasta que los millones de pequeñas tiendas vean amenazado su futuro.